y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la final de la liga MX y bueno señores en esta ocasión vamos a simular la final de ida entre Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca partido que se llevará a cabo este 17 de mayo a las 20 horas en el estadio Corona señores así es que bienvenidos vamos a darle con todo a lo que va a ser la primera final de ida señores esperemos que sea un buen partido y bueno como siempre lo digo si llegaste hasta este punto este es tu lugar tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas ya que ese es el objetivo principal de este canal traerte los enlaces aquí abajo en la edunción y bueno en un buen momento traemos lo que es la final de la copa que diga de la liga MX señores entre Santos Laguna y los Diablos Rojos del Toluca que la verdad es que se discutieron para llegar hasta donde están el día de hoy así es que bueno pinta esto que va a ser un muy buen partido vamos a tratar de sacar unos buenos resultados el día de hoy vamos a jugar con Santos Laguna porque estamos en el estadio Corona y bueno para que no haya ninguna inclinación por algún lado bueno pues vamos a jugar con otro partido con Toluca así es que vamos a tratar de hacer un buen resultado y en el nivel que estamos jugando la verdad es que se me está complicando mucho ya que no soy un experto jugando en lo que es el FIFA pero bueno pues tratamos al final de cuentas de ser aguerrido y de sacar la casta y bueno de vez en cuando se puede no siempre la verdad es que se puede tampoco es que también me gusta estar subiendo solo partidos en los cuales yo esté ganando subo los partidos tal cual se dan porque así se dan, valga la redundancia no me gustaría estar subiendo partidos en los cuales yo estuviera ganando que al final de cuentas a lo mejor eso pasaría si yo fuera bueno pero como no soy bueno pues lo subo tal cual se da el resultado y bueno pues vamos a tratar de sacar algún, a ver si podemos sacar algún buen golesillo por lo menos que sea un partido muy discutido, esperemos que alguna de las dos cosas pase y bueno pues el día de hoy yo me siento muy contento porque bueno por fin vamos a terminar pues otra temporada más de lo que es la Liga MX que la verdad es lo principal del canal y bueno pues traemos varios proyectillos pero bueno el tiempo es el que no nos puede dejar hacer pero como andamos muy metidos en esto de la Liga pues eso ya es un compromiso que tiene que salir si o si, a veces tenemos nuestras contras que no se puede pero miren al final de cuentas tratamos de cumplir con eso y miren aquí gerró esa tremenda oportunidad que se estaba dando pero la verdad es que era para gol pero bueno gracias que no fue gol para darnos una oportunidad y la verdad que yo espero mucho de este partido creo que se va a poner muy chingona así es que partidos que la verdad uno no se puede perder en la vida real y bueno si llegamos a atinar el resultado bueno pues veremos ahí que hacemos ya hemos atinado resultados hay que decirlo y cuando atinemos el resultado lo publicamos ahí en las redes sociales las cuales nos estamos manejando que es el Facebook y el Twitter dirían algunos pero bueno pues es raro que atinemos pero lo hemos atinado así es que bueno esperemos que sea uno de esos casos y bueno hay que concentrarse porque en esta ocasión la verdad es que quiero quiero sacar un bonito resultado aunque se acerca zona de ataque se me está complicando demasiado no, 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 miren nomás muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta estamos gerrando pases muy tontos Julio Furch no Furch uy que buen tiro eh que buen tiro tenía mucho veneno por ahí no creí que iba a salir un tiro tan bueno pero bueno pues salió miren y por poquito coronamos un golecillo perfecto vamos a darle llueve el córner al centro del área jugada desperdiciada rechaza la pelota excelente el defensa parecido como salvador en el fondo otro tiro de esquina para las pelotas de Julio Furch rematamos pero bueno pues el portero muy bien posicionado no es que hicimos un mal remate sino que el portero la verdad es que tiene mucho crédito en su posición se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo esa clase de pase son las que no tenemos que estar gerrando porque perdemos demasiado tiempo ha recuperado ya la pelota para su equipo bueno la entrada de la pelota sigue suelta tranquilos, tranquilos miren la velocidad de ese jugador ríos ese balón es suyo el cosa es la clave no dejar por perdido una jugada osvaldo martínez transporta la pelota ahora para el otro lado no lo deja pasar se queda con la pelota tranquilos, tranquilos uy por poco Zambuesa Antonio Ríos aquí puede haber una oportunidad se abre espacio y puede ser una oportunidad tranquilo el asistente que levanta la bandera fuera de juego Gerardo Alcoba Osvaldo Martínez se van acercando viene una oportunidad clara uff que taponazo me dio miren hasta creo que ya quedó lesionado mi jugador vamos tranquilo es una gran intercepción de pelota no hemos ha conseguido eh ha conseguido hacer una jugada de peligro la verdad que se está poniendo difícil esto muchachos andan regalones hoy y bueno pues hay que recordar que es la final de la liga de México y no es cualquier partidito José Juan Vázquez han llegado muy bien a quedarse con la pelota aplausos señores brillante asistencia lo dejan solo sin problemas el balón por el arquero solamente caminando llegó a esa pelota que pasó ahí ok pero tenemos que sacar ese jugador lo antes posible aguanta la barrera el impacto de la pelota se ha cruzado oportunamente Villafaña estamos a pocos minutos de concluir con lo que es el primer tiempo y bueno pues no pinta que que vayan a hacer golizas pues estos partidos va a estar muy difícil híjole bien, bien, bien fuera de lugar creo que esto va a culminar en lo que es una jugadita próxima y nada más no creo que se pueda pasar a gol sinceramente está muy reñido el partido miren nomás con esa clase de pases menos vamos, vamos vamos y bueno señores pues vamos a darle rápidamente a lo que es el segundo tiempo de la final de ida de la Liga MX la verdad es que no hemos encontrado por donde señores hemos cometido muchos errores de paz sobre todo en eso pero bueno pues tenemos que corregirlos tenemos que buscar la manera de que podamos entrar al área al área contraria para poder tener una oportunidad de gol en esta ocasión ustedes pueden ver que el Toluca pues está muy abajo pero bueno pues no debemos de miren esta clase de contragolpes son las que nos hacen sobre todo en mayor daño Toluca está echado abajo sinceramente y lo difícil es tratar de y bueno pues aparte que son muy muy hábiles Antonio Ríos hermosa asistencia y peligro la gran pregunta es a donde iba el centro Ríos vamos 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 muy buen balón a la espalda de la defensa se acerca zona de ataque ahí va la pelota y pinta bien que sacadón del portero y creo que esta es la primera jugada en la cual se ha puesto difícil que se ha puesto de verdad de peligro para el equipo contrario el córner que llega al área no creo que este haya sido el final que esperaban ahí está y se adelantan se cruza bien para tapar híjole no nos quedó bien arriba la presión tratando de recuperarla se le ha escapado la chimbomba se abre espacio y puede ser miren nomás en qué momento me están sacando las pelotas esos son goles estamos echados arriba ahorita pero no podemos conseguir creo que va a ser no creo que vamos a tener que sacar y el jugador lesionado es ok vamos a meter a listo vámonos que salga en la asistencia porque ese jugador se duele demasiado ni modo ya no podía jugar y bueno pues la lesión será recuerden un saco neutral bueno señor árbitro tire la pelota y que se la regalen al contrario de aquel más 30 minutos le queda en el partido transporta la pelota zona de ataque se abre espacio fuera de lugar me van a matar un gol que no sube al marcar si fue fuera de lugar yo lo vi desde aquí señor no puede ser uff 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 va a entrar solo va a entrar solo va a entrar solo lo define ahora todos a levantarse la pelota se va al tiro de esquina tiro de esquina al centro del área pudo hacer mucho más Rubén Zambuesa se acerca y crea peligro buen centro llegó la voz al área y la rechazan ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro Rodríguez le va a pegar le va a pegar le va a pegar solo las dio no puede ser no logramos encontrar ese espacio en el cual nos pueda llevar a este gol que tanto estamos esperando eso es lo que diría el entrenador después de verlo fallar tanto y tanto García en 20 minutos se termina todo Fernando Uribe aquí puede haber una oportunidad se le escapa la pelota después de la entrada Rodríguez Rodríguez Martínez Martínez ¡epa! ¡está buena! ¡ah qué buena carga! Fernando Uribe le saca la pelota no es a marcar falta porque para nada que fue vamos vamos esa es tuya esa es tuya no puede ser era filtrado y eso de filtrado no tuvo nada entra el jugador y quizá tenga una lateral podemos ir con un goles y que lo pegue pésimo servicio no lo deja pasar se queda con la pelota corta bien esa pelota Fernando Uribe quizá por acá encuentre la oportunidad se lamentan los jugadores ya la reventaron nada no un penal clarito ahora el árbitro no puede ser ¿cómo crees que marcaron penal ahí? y bueno ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Marito deja la pierna estirada hay contacto a mí me parece claro el árbitro estuvo bien no se equivocó para nada gol lo hizo desde el punto penal ha cumplido con la tarea encomendada marcando ni hablar señor hay que tratar de aprovechar estos minutitos que quedan no esta vez en el 50 el partido que recibe su primer gol estamos 1 a 0 se está notando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa buen disparo acá los nervios lo han traicionado ese delantero que pedo algo que estaba muy cerca de ser gol esto es más que un fiasco esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso Rubén Zambuesa se van acercando viene una oportunidad clara ha cortado muy bien el trayecto de la pelota José Juan Vázquez y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar lleva la pelota zona de peligro quiere pegarle una atajada formidable atajada que le permite soñar en estos últimos minutos estos muchachos andan regalones hoy se abre paso y puede ser una oportunidad híjole no y bueno señores desgraciadamente el partido se prestó más para el equipo de Toluca tremendo fracaso de nuestra parte pero no se preocupen en el siguiente partido de vuelta pues vamos a seguir jugando con el Santos a ver si logramos hacerle algo a Toluca señores yo me paso a retirar pasenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye